Música Jehová sea nuestro guía al lugar de promisión Siendo débiles no miembros en tu mano y tu don Danos Cristo tu socorro, líbranos de tentación Líbranos de tentación Danos Cristo bendiciones que nos lleve a nación El pilar y nube seca que nos tiene en unión Gran Mesías, Gran Mesías, mándanos tu protección Mándanos tu protección Al sentir temblar la tierra Danos fuerzas y valor Al pedir tus grandes juicios Cuídanos con tu amor En tu reino alamando En tu nombre y con fervor En tu nombre y con fervor En tu nombre y con fervor Gracias.